Después de tres rondas de votaciones, el senador poblano Alejandro Armenta fue electo como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Obtuvo 65 votos a su favor de un total de 122 senadores presentes. Faltaron seis a la sesión, cuatro de Morena, uno del PRI y otro del PAN. Quizás se fueron al baño, de plano abandonaron la sesión. La sorpresa fue que en la última ronda, todo el bloque opositor PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron por Ricardo Monreal, quien alcanzó 52 votos, muy cerca del candidato ganador, que es gente de él. Los coordinadores de los grupos parlamentarios determinaron dar su apoyo a Ricardo y promoverlo a la presidencia de la mesa directiva y, con ello, fracturar la bancada de Morena. De hecho, la bancada del PAN emitió un tuit anoche reclamando a Monreal el incumplimiento del supuesto pacto donde pretendían cambiar la correlación de fuerzas. No fue posible todavía, pero eso tiene muchas lecturas. Dice el reportero Mayolo López de Reforma que Monreal, según sus fuentes, les había prometido al bloque opositor a llegarse de los votos necesarios en la tercera votación para conseguir el triunfo y, con ello, romper con la 4T. No sabemos qué pasó. Nos deben una explicación. Lo de las tres rondas fue evidente. En los primeros dos no hubo votos suficientes. De hecho, en la primera hubo fuego amigo al emitir 10 senadores boletas en blanco. Se lo atribuyen al grupo de Eugenio Martínez, quien está dolido sentido. Monreal estuvo de acuerdo en que se repitiera el proceso, pero solo se obtuvieron 60 votos. Faltaban dos. Había mucho nerviosismo. Todo el mundo estábamos viendo en tiempo real la sesión. Además, en la segunda ronda, una legisladora de la mesa directiva cometió un error, ya que permitió que se fotografiara una boleta ocasionando fuertes protestas. Y se pidió repetir la votación por tercera vez. Y había que hacerlo. Hasta que, por fin, hubo parto. Armenta consiguió los 65 votos esperados. Ya era muy noche, casi primero de septiembre. Por cierto, uno de los ausentes fue el morenista César Carabioto, suplente de Martí Batres y muy cercano a la doctora Cheumban, y fue la punta de lanza contra el candidato de Monreal para presidir el Senado. Necesitamos a alguien que nos acerque al presidente de la República. Había dicho un día antes en la sesión plenaria. Y les dijo que muchos de los que estaban ahí presentes habían llegado al Senado gracias al presidente López Obrador. Y, por tanto, debían respaldar en todo para asegurar que el presidente lleve a cabo la Cuarta Transformación. Muchos le respondieron, muy duro. Pero Monreal fue más duro aún, muy elegante. Pidió que no contara con él para eso. Pues no es comparsa ni apéndice del presidente. Y que iba, sobre todo, a respetar la Constitución, que era un poder distinto, aunque venían del mismo movimiento. Lo que ocurrió la noche del 31 de agosto en la sesión del Senado fue un parto con mucho dolor. Por lo pronto, Ricardo ganó. Seguirá en la coordinación, a pesar de las instrucciones que se enviaron desde el Palacio Nacional. ¿Pruebas? No. Fue evidente lo que pasó. Monreal, quizá, rompa con la 4T. Pero todo a su tiempo, como dice Eclesiastes en la Biblia. Vamos a darle.